Amigos de Whippy TV, hoy estamos recibiendo una visita muy especial, recién desempacado del Coca-Cola Flow Fest. Liano, bienvenido aquí a Whippy. Gracias, gracias, brother. Oye, pues cuéntanos, pregunta obligada, ¿cómo te fue en esta reactivación, en este Flow Fest? Todo súper bien, súper contento, mi primera vez aquí en México como tal, mi primera vez presentándome también. Y estoy súper contento porque estaba loco por venir para acá, pero no había tenido la oportunidad. Y gracias a Dios, pues viene un buen momento. Ok, ¿cómo es esta presentación ante el público mexicano? Tu primera impresión, por así decirlo. No, macho, la energía estuvo dura desde que empezó el show. Yo digo que los fanáticos fueron ready, ¿verdad? Para disfrutarse el show y nosotros estuvimos preparándonos varios meses, ¿me entiendes?, para esta presentación porque yo sabía que era algo importante. Y, mano, me llevó, de los shows que he hecho este año, para mí de los mejores, me llevó un buen recuerdo, ¿me entiendes? El público mexicano es bien activo, ¿me entiendes? Y el cariño se sintió de cerca, se rompimos, gracias a Dios. ¿Qué es ese plus que tiene el público mexicano, en tu opinión? Bueno, hermano, realmente, desde que salí, sale el cariño y desde que yo salí en mi carrera como tal, siempre he tenido muchos mensajes de la gente, ¿sabes?, de mexicano y del apoyo y el cariño que apoyan mucho a la música, ¿me entiendes?, y todos los proyectos que hago siempre están ahí presentes. Eso, yo diría que eso, es como que el calor, o sea, son intensos, pero de una buena manera, ¿me entiendes? Claro. Estás también promocionando este tema de música que estamos viendo atrás, que, pues, una colaboración que ha sido muy bien recibida y que mezcla muy bien, ha sido una muy, muy buena colaboración, ¿no? Sí, Dios mío, que está ahora mismo de las artistas de la nueva generación así de Puerto Rico, eh, que para mí yo digo que es como la rookie del año de allá, ¿verdad?, porque lleva bien poco tiempo, no lleva ni, yo creo que ni un año, eh, y está rompiendo durísimo y desde que había el proyecto de ella como que me llamó la atención y nos duramos como dos o tres días en el estudio montando el tema y gracias a Dios la aceptación ha sido durísima. Oye, justamente vemos, porque el video también está grabado en Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, lo grabamos en Cabo, en Puerto Rico, hicimos como que transmitir eso mismo como, pues, esa área underground de, de, pues, como que ese vibe underground en Puerto Rico y yo siento que el video, ¿me entiende?, representó la canción. Ok, Liano, pues, también has tenido colaboraciones anteriormente y estuviste con Raúl Alejandro, si no mal recuerda. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? No, sí, Raúl y yo tenemos una mitad de años, ya, nosotros somos, si fuéramos hermanos, ¿me entiende?, de mujeres diferentes, eh, y siempre nos hemos mantenido colaborando, eh, a lo largo de, de, de las dos carreras de nosotros, y siempre va a pasar, este, y gracias a Dios, ¿me entiende?, casi todos los temas que nosotros tenemos juntos se pegan, con lo, como lo que pasó con Loquera, ¿me entiende?, que, que gracias a Dios el tema está súper mundial y, y lo han aceptado bien rápido, ¿me entiende?, en pocos meses, so, súper contento a mí, me siento bien, en pocos meses, todo con eso. En este proceso tu de business es la primera vez en México, me han buscado de, este, el público mexicano y de otros países, ¿cómo se siente, justamente, esta internacionalización? Si, no, es increíble, ¿verdad?, de eso, para eso es que estábamos trabajando desde el día uno, ¿me entiende?, para, para cuando llegaran estos momentos así, eh, que la gente nos recibiera, ¿me entiende?, cosas, cariño, súper contento, bendecido, me siento en mi mejor momento de mi carrera hasta el momento, y a seguir trabajando durísimo para seguir coronando como uno dice. Antes de pasar a seguir justamente, ¿cómo inicia tu interés por la música para decir quiero dedicarme? Realmente desde que tengo uso de razón siempre me llamó la atención la música y no solo no era tanto cantar, era más saber cómo hacer música, cómo funcionaban los instrumentos. Y en el 2007 empecé a estudiar en Puerto Rico, en una escuela en Puerto Rico que se llamaba La Libre de Música, y allí aprendí a tocar piano, allí aprendí por lo que es la base musical de conocimientos. Y luego en el 2013 me gradué y empiezo a estudiar ingeniería de sonido. Me gradué también como ingeniero, y en el 2014-2015 empecé a lanzar mis primeros temas en una plataforma que se llama SoundCloud, que era básicamente por donde todos empezaron a sacar música en Puerto Rico, la nueva generación, y por ahí mismo me colé yo y gracias a Dios hasta ahora que pude hacer una carrera de eso. Una carrera bastante formidable sin duda, y bueno dice por ahí que el artista crea arte para transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que justamente Leano quiere dejar con su música? Pues mira, realmente yo hago diferentes tipos de temáticas, yo le canto full a las mujeres, lo mío es ese público de las féminas, no tanto quizás como otros cantantes que se van más para el lado de la calle, pero básicamente es eso mismo, contar lo que sienten, lo que piensan, lo que las haga sentir bien a las mujeres también, y aparte de lo que pueda decir la letra de mi música es también como que motivar a los chamaquitos a que sí se puede, ¿me entiendes?, y que hay veces que mentalmente uno tiene un límite pero no necesariamente una realidad, ¿me entiendes?, que con trabajo, dedicación y esfuerzo pues se puede llegar a donde sea, y yo creo que ese es mi mensaje del día uno para todas las generaciones que me siguen. Alejandro, ahorita que hablas de estas barreras mentales que uno se pone, estos obstáculos que solo uno ve, ¿cuáles son los que ya has superado en tu vida? Pues mira, realmente al principio pues uno le tiene miedo a eso, ¿qué dirán?, o si se me va a dar o no, o si podré vivir de esto, ¿me entiendes?, si podré ayudar a mi familia, y yo creo que al principio ese era un temor bastante grande porque también, pues obviamente tu familia no te quiere ver mal en el proceso, yo creo que es como que sobrepasar ese miedo de, pues no importa si ahora mismo no me estoy haciendo un vellón, como me pasó hace 6, 7 años atrás, que yo no ganaba nada de la música pero como quiera lo seguía haciendo por el amor, y porque sabía que al final del día pues mi determinación era lo que iba a decidir hasta donde iba a llegar, este, y gracias a Dios pues sobrepasé eso y, pues bueno, puedo ayudar económicamente a mi familia, a mi equipo de trabajo también, que dentro de ellos hay muchas amistades que empezaron conmigo, y yo creo que ese miedo de, es como miedo al fracaso, ¿me entiendes?, quizás al principio hay mucha gente que simplemente no entiendes tu visión y no la ven y dicen, oh, no se te va a dar, y es pues tu sobrepasar eso. Ok, Eliano, bueno, sin duda mensajes muy padres, la verdad, y me implode, no se puede dar muchas veces un mensaje sin vivirlo, pero cuéntame, musicalmente, bueno, ya escuchamos este tema y aprendiste todo el flow fest, pero, pues, ¿qué más viene de música? Pues mera, actualmente me encuentro trabajando en lo que va a ser mi segundo álbum, un álbum nuevo que lo voy a sacar ahora el año que viene, junto con eso voy a hacer una gira también, Estados Unidos, Latinoamérica, y antes de que se acabe el año voy a sacar algo, algo nuevo, faltan unas colaboraciones por salir, no sé si, sabes, muchas de ellas quizás salgan a fin de, antes de que acabe el año, otras a principio de año, pero vienen muchos proyectos y el álbum va a estar duro. ¿Se sabe? ¿Se puede decir con quién o con alguna pista? Todavía no, todavía no, para que no se pierda la sorpresa. Ay, eso. Ok, estaremos muy atentos. Oye, ahorita que dices esta gira que quieres hacer internacional, ¿y México te gustaría retomarlo? Claro. Así, concierto, solitario, todo. Claro, definitivo, definitivo, esto es mi plan, estamos trabajando para eso, como te dije, estaba loco por venir para acá, no se había dado la oportunidad, hubo muchos percances entre la pandemia, muchas cosas, pero, ya que por lo menos vinimos aquí la primera vez, definitivamente no va a ser la última. Cuéntanos, ¿cómo sería, cómo visualizas tú este show en México? ¿Se vale aquí desde venue, canción con la que quieres abrir, no sé, show que incluye, etcétera? Sí, no, definitivamente tengo que sentarme bien a estructurar así el plan, ¿verdad?, de lo que sería el show, porque sería, pues, un show más elaborado del que hicimos ahora en el Coca-Cola, porque el tiempo, pues, está un poco limitado, pero sí, definitivamente, cuando venga de gira, hacer un show bastante largo y tratar, pues, de cantar, básicamente, mi trayectoria, ¿verdad?, y los temas que me pidan aquí también. Ok, perfecto. Oye, pues, por favor, si no estoy dejando algo de lado, podemos pasar a la parte de saludos, justamente, para donde tú le dices a la gente de WIPI que te siga en redes y que no se pierda, porque viene mucha música, al parecer. Claro. A toda mi gente linda, siguen ahí conmigo, gracias por el cariño siempre, mi gente de México, gracias por el cariño desde el día uno, estamos aquí el Lili, mi primera vez, pero no va a ser la última, así que los quiero mucho, el Lili, mamacita que fuera. Perfecto, pues, amigos de WIPI, yo aquí me quedo todavía platicando con Liano, y, pues, estamos en contacto y nos vemos a la próxima.